Si te gusta la música de Luis Miguel y no vives debajo de una roca, sabes que este año se dio su más esperado regreso a los escenarios. Eso sí, con un chingo de fechas por varios países y también con mucha polémica en la venta de sus boletos, pero bueno, a pesar de todo esto, por fin algunos de nosotros tendremos la oportunidad de volverlo a escuchar en directo, y si no lo saben, su gira ya inició el pasado 3 de agosto en tierras argentinas. ¿Por qué eligió Argentina para el inicio de su gira? No tengo la más mínima idea, pero vaya que es muy querido por esos rumbos porque no cual gira de hace sold out 10 fechas en la arena Movistar. Ahora, con el inicio de su gira, tenemos noticias, detalles y hasta un posible setlist de lo que podemos esperar en las fechas por México. Solo para recordar, el Sol de México inicia su gira por nuestro país el 14 de noviembre en el Estadio Banorte de Monterrey, y de ahí irá pasando por varios estados, como Querétaro, León, Aguascalientes, San Luis Potosí, bueno, en realidad casi todos. No crean que aquí vamos a hablar de esa polémica teoría de que Luis Miguel está muerto y que es un doble al que se está presentando. Nel, no sé qué se toman esas personas que dicen o creen eso, pero bueno, aquí respetamos cada ideología. Para no enfatizar tanto en el tema, solo vean los gestos que hace sobre el escenario y luego saquen sus propias conclusiones. Al rato, no vayan a decir que es Diego Boneta el que está cantando. Después de 4 años de ausencia y a sus 53 años, el Sol regresó a los escenarios como un verdadero grande, y ante más de 15.000 personas. La primera canción que se dejó escuchar en su regreso fue Será que no me amas, y desde un principio pudimos notar la potente voz que lo caracteriza, además del tremendo conjunto que lo acompaña, integrada por 3 coristas, 5 vientos, 2 tecladistas, percusiones, guitarras, bajistas y baterista. Suave, culpable o no, y hasta que me olvides, formaron parte de la primera mitad del concierto, que por cierto, qué pinches rolotas. En la que deslumbró su traje impecable, su peinado hacia atrás y su inoxidable sonrisa de mil dientes. El show fue un recorrido interrumpido de clásicos de sus 40 años de carrera, en donde se pudieron escuchar canciones de todos sus géneros, desde boleros hasta el pop, sin dejar afuera las rancheras. Fueron un total de 26 canciones, en donde literalmente se pudo escuchar de todo, canciones como Si nos dejan, Por debajo de la mesa, La media vuelta, Ahora te puedes marchar, y muchas más fueron parte de más de 2 horas y media que duró el concierto. Además, gracias a la tecnología, se pudo ver un dueto de Luis Miguel junto a leyendas de la música como Michael Jackson y Frank Sinatra. Quién sabe si en el futuro, puede que salgan otros artistas. Durante las primeras fechas que se han celebrado de su tour, se puede notar un Luis Miguel entregado, como si jamás hubiese ido. Bailes sensuales, gritos, miradas y por supuesto, su inigualable sonrisa. Esto es lo que podemos esperar, o al menos lo que se deja ver de cara a los conciertos en la arena Ciudad de México y el país entero. Sabemos que estaremos frente ante uno de los mayores exponentes de la música mexicana, y debemos disfrutar cada segundo que estemos ahí. Eso sí, esperemos que no cancelen ni una fecha de las que ya tienen programadas, porque lo sabemos que existe esa posibilidad. Esto sería todo por este video. En la caja de los comentarios, déjame saber si asistirás a algún concierto del sol alrededor de la República Mexicana. Y por supuesto, ¿qué es lo que más esperas? Si te gustó el video, me ayudaría mucho dándole like y suscribiéndote. Gracias y nos vemos en la próxima.